En misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros y del mundo entero En misericordia de nosotros y del mundo entero Hoy sábado como iglesia creyente en ese Dios del amor y la misericordia Nos unimos de nuevo para ofrecer esta coronilla a la divina misericordia Y que bueno también orar por el Papa Francisco Celebramos también la solemnidad de San Pedro y San Pablo Las dos columnas de la iglesia Entonces que bueno orar por el Papa Francisco A veces se nos olvida orar por él Y él necesita mucho de nuestra oración Entonces los invito en este fin de semana Que celebramos esta solemnidad de San Pedro y San Pablo El lunes es festivo por este motivo Que oremos y ofrezcamos esta oración Esta coronilla por el Papa Francisco Por su ministerio, por su salud Y yo sé que él va a estar orando también por nosotros Por cada una de sus necesidades Por eso tampoco dejen de describir sus necesidades Que Dios nos escucha a todos Con esta intención iniciemos esta coronilla En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Amén Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre eterno Que ofrezco el cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, que ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, y quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que sea ese San Pedro y ese San Pablo quienes también intercedan por cada uno de nosotros para poder ser los testigos de nuestro Señor, como ellos lo fueron en diferentes lugares, pero con la misma pena. Meditamos en esta tarde el título de El Amor de mi Diosito, Monigote de Ridículo o Casi Irreconocible. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta alcanzar a Cristo Jesús, quien ya me dio alcance. Los artistas famosos no necesitan muchas líneas para pintar a alguien. Con dos líneas saben expresar tanto el alma como el cuerpo, lo cual no quiere decir que todo sea tan fácil. Miguel Ángel decía que era el arte, que el arte es cansarse en barbaridad para crear cosas que luego perecerían no haber costado nada. Con breves pinceladas tratemos de pintar la figura del cristiano y católico. Pongámosle dos manos con las cuales recibe y con las cuales da. Con una mano recibe la tradición, la enseñanza que Jesús transmitía desde los apóstoles hasta hoy por la iglesia. Y con la otra recibe la Sagrada Escritura, también enseñada de Dios, mensaje de Jesús que sus discípulos pusieron por escrito. Pongámosle dos pies para caminar hacia su salvación. Una es la fe que acoge al Salvador y acepta su verdad. Otras son las obras que le permiten ir a aquel que está sediento y darle de beber. Pongámosle dos pulmones, unos llamados sacramentos, que lo purifican, le dan vida nueva, lo llevan a la madurez. El otro llamado mandamiento, que los mantienen siempre con oxígeno y le impiden ser asfixiados moralmente por la vacidad venenosa del pecado. Pongámosle un corazón bien grande, dispuesto a todas horas amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pongámosle dos ojos, uno para mirar de cerca la presencia de Dios en toda criatura y que se llama fe, y otra para mirar a lo lejos hasta el paraíso, la casa definitiva de llegar. Pongámosle dos orejas grandes, para que sepa escuchar la palabra de Dios que le llega a través de la iglesia y de su vida cotidiana. Pongámosle una cabeza despierta, que busque la verdad, que la entienda cada vez mejor, que sepa proclamarla a los demás. Pongámosle finalmente la mejor sangre, que corra por sus venas en forma de virtudes, y que le da fuerza para luchar por los grandes valores de la vida cristiana. Este dibujo, casi de caricatura, es solo un bosquejo, una figura demasiado simple. Pero tal vez puede mirarte en ella. ¿Será que en ti están presentes todas estas partes que hemos bosquejeado? ¿O será como la pirata, aquel al que le faltaba una pierna, un brazo, un ojo, una oreja, y tal vez algo más? Examina tu vida de creyente católico. Si descubres que en ella hay algún vacío, no lo pienses dos veces. Empieza a cultivar cuanto te falte. Pero no lo hagas solo. Ponte en las manos de un famoso quirúrgico especialista en cirugía estética profunda. Ese cirujano es el Espíritu Santo, artista estupendo, médico fabuloso, sanador a quien devotamente suplicamos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ponte en las manos del Espíritu. Él sabe crear en ti la forma maravillosa de Jesús. No pretendas realizarlo tú solo, pues corres el peligro de volverte un monigote ridículo, casi irreconocible. Que no olvidemos la tradición. Qué bonito. Con San Pedro y San Pablo del Arte la tradición de hace más de dos mil años. Y que también al lado de esa tradición está la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Si queremos ser verdaderos cristianos y verdaderos católicos. No nos la sabemos todos y no somos islas aparte y nuestros orígenes. Los tenemos que llevar siempre en nuestro corazón. No podemos olvidar la tradición. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos.